Lamentable el fallecimiento de la rapera Gunsten Boo, pionera del rap del sur de Estados Unidos. Amigos, el día de mañana, lunes 2 de enero, se va a dar el funeral, estamos hablando, en su natal. Amigos, la artista formó parte del ícono de varias generaciones, tenía 43 años. Se sabe noticias que han reportado que varios medios estadounidenses aún no se conocen las causas oficiales de la muerte de una figura pionera en la escena del rap sureño y ex miembro de 36 Mafia. Amigos, estamos hablando, ahora, Estados Unidos, lunes 2 de enero de este año, 2023, se va a dar a las 2 pm hora local para los que puedan asistir y darle el último adiós a Gunsten Boo. Nació como la Lola en Mitchell & Mechlin de Teneise, comenzó a rapear a la edad de 14 años y en 2 años se convirtió en miembro del grupo de HitHawk 36 Mafia. Amigos, también ponemos ahí en inglés para la gente de Estados Unidos, que son grandes seguidores de Gunsten Boo. Ahí le estamos dando a ustedes los horarios con los países. Mientras tanto, esta es la información que yo les tengo, soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video, amigos. Manténgase al tanto de más informaciones más adelante. Nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!